Como parte del Oxlahuk Baktum, que se celebrará el 21 de diciembre próximo, el Ministerio de Cultura y Deportes impulsa diversas actividades en todo el país durante los cinco días del Período Sagrado Maya, conocido como Guayev, y que inicia este viernes 17 de febrero. En la inauguración de las actividades e inicio del Guayev, la Dirección General de Educación Física de Ijef, exhibió este jueves el juego de Pelota Maya en la Plaza de la Constitución. Cuando el sol pasa por el fin, es el mediodía o es la medianoche. Leandro Yash, Viceministro de Cultura, explicó que se están haciendo esfuerzos para que la atracción turística en Guatemala y la cultura maya se den a conocer durante este período. Con imágenes de Esvin García, para Prensalibre.com, Kenneth Cruz.